Muchos años después, frente al pelotón, felicidad de la mujer. Que antes las cosas se hacían con amor, con amor al arte, con amor al verso, a la canción. Era más que todo lo que se vivía en el día, se podía narrar en la noche en una canción. Todavía no damos el brazo a torcer, porque todavía tenemos algo que brindarle al mundo. Leandro Díaz, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.